¿Han habido cambios en OneCoin y en la blockchain? ¿Puedes explicar cuáles han sido y por qué han sido necesarios? Cuando yo empecé con OneCoin, mi objetivo era convertirla en una de las tres primeras a nivel mundial. No he dicho ni número 3, ni número 2, ni número 1, pero sin duda el objetivo era llegar a ser significativos, a ser grandes y visibles en la industria. Ahora nuestro proyecto es mucho más exitoso de lo que esperábamos. Tenemos 2 millones de usuarios, 2 millones, y creo que esto es mucho más de lo que tiene Bitcoin. No hay ninguna investigación oficial y no hay cifras oficiales, pero la investigación muestra que tal vez sean aproximadamente de 250 a 300.000 personas que poseen más de una Bitcoin. Ahora bien, esos no son muchos si se compara con nuestra red. Vemos el éxito que tenemos, porque no solo hemos traído a networkers clave y de los más reconocidos creadores de redes a nivel mundial. Creo que todo el mundo que ve la mejor lista de los top líderes que hay ahí fuera ve definitivamente una gran fuerza con nuestra gente. Pero también hemos atraído a la gente que nunca hicieron antes las redes de distribución. Somos muy, muy fuertes en 6 continentes. Somos muy fuertes en China y la India se está iniciando ahora. Y en Europa están emocionados con la criptomoneda. Y por todo este éxito, también otras redes se unen a nosotros. Piensa en Collibus, OPN, Univerteam en Brasil, y ahora otros también piden unirse a nosotros. Lo que ocurre en realidad es que tenemos una lista de espera actual en la minería de varios meses, por lo que significa que hoy unirse a la piscina de minería, usted recibiría sus monedas en 3 o 4 meses. Por lo que la gente me pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Cómo manejamos esto? ¿Debemos realmente esperar 3 meses? Usted sabe lo insatisfactorio que es cuando se puso el botón de enviar sus fichas a la minería y tener que esperar tanto tiempo. No se puede hacer nada con ellas. No se pueden utilizar, no se puede operar, simplemente esperan. Esto es algo que demuestra que el éxito de la moneda, de OneCoin, es mucho más grande de lo esperado. La segunda cosa que siempre quise hacer es en realidad crear la criptomoneda más fácil de usar que existe. Ya no queremos estar entre las tres primeras. Nos esforzamos para ser la primera. Y ser la primera significa tener una capitalización de mercado mucho más grande, más usabilidad y un mayor número de usuarios. ¿Y qué sigue ahora para OneCoin? Lo que me gustaría es tener en dos años 10 millones de usuarios y un millón de comerciantes, de negocios. Es decir, un millón de comerciantes que acepten OneCoin, que sean usuarios activos de la moneda y las personas puedan utilizar OneCoin para la compra de bienes y servicios. Nuestro objetivo siempre fue hacer la criptomoneda algo real. Y la pregunta fue, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto con el concepto que tenemos hoy? ¿Podemos hacer esto con la moneda que tenemos hoy, con el blockchain que tenemos? Y por desgracia, no podemos. No porque no tenemos suficientes monedas para los comerciantes. No podemos prometer a los comerciantes que se unan a nosotros, porque ya nuestra gente actualmente espera tres meses para tener sus monedas. La segunda cosa que también lo hace muy difícil son los 10 minutos de nuestra cadena de bloques. El blockchain nuestro se ejecuta cada 10 minutos, lo que significa que si usted desea hacer una transacción, si desea salir a comprar un par de zapatos, por ejemplo, usted tiene que esperar 10 minutos para que esa transacción ocurra. Ahora bien, yo no tengo 10 minutos de espera y supongo que el comerciante tampoco quiere esperar. Por eso es que hemos tenido que acelerar el blockchain. Así que, ¿cuáles son los cambios realizados? Cambio número uno. El blockchain no se ejecutará cada 10 minutos como lo hacía antes, sino que se ejecutará cada minuto, lo que significa que cada minuto un bloque se habrá minado. Segundo cambio que ocurrirá. Vamos a tener más monedas para minar. Estamos aumentando el número de monedas a 120.000 millones ahora. ¿Por qué 120.000 millones? Simple. Dijimos que vamos a ser la mayor moneda de reserva del mundo. Actualmente, la moneda Ripple tiene 100 millones de monedas. Por lo que si queremos ser los más grandes, si queremos ser un mayor jugador ahí fuera, si quiero conquistar todos los continentes para ser el sistema de pago número uno, sin fronteras, crear un sistema de pagos a nivel mundial, tenemos que ser más grande que cualquiera de nuestros competidores. Por eso, por todas partes que están diciendo que los próximos años van a ser increíbles para la criptomoneda. Será muy interesante. Pero todos sabemos que solo el más grande y el más exitoso sobrevive. Y nosotros, como OneCoin, somos ya uno de los grandes. Y tenemos la intención de ser cada vez más y más y más grandes. Y el número de uno a nivel mundial. El tercer cambio en el blockchain es el siguiente. Todos sabemos lo difícil que el mercado ahí fuera está en términos de regulación bancaria. Es complicado. Hay que hacer una gran cantidad de procedimientos. Y desafortunadamente, la criptomoneda aún no es un negocio regulado. No somos ni una institución financiera ni un banco. Y por esto que hemos decidido nosotros regularnos. Queremos establecer un nuevo estándar. Seremos la primera y única hasta el momento criptomoneda que guardará los documentos del KYC de los usuarios. Por lo que en el blockchain se guardarán de forma encriptada los documentos de identidad de nuestros usuarios. Esto evita el lavado de dinero. Esto impide que ocurran cosas malas. Y así somos la criptomoneda más transparente ahí fuera. Queremos crecer a lo grande. Y queremos ser una fuerza en todo el mundo. Para ello hay que seguir las reglas. E incluso tenemos que establecer las reglas para nosotros mismos. Para que nadie abuse de nuestra moneda o de nuestro concepto. Y ustedes saben que esto ha sido una de las cosas más importantes para mí. A veces me preguntan, ¿eres mejor que Bitcoin? ¿Deberíamos comprar Bitcoins o deberíamos utilizar OneCoin? Y mi respuesta siempre ha sido que hay una moneda para cada uno. Si quieres mantenerte en el anonimato, si tienes algo que ocultar, si quieres evadir impuestos o otras cosas malas, no te decidas por OneCoin. No somos el lugar adecuado para ti. OneCoin es una criptomoneda transparente que pretende ser un sistema de pagos sin fronteras. Establecemos nuestra propia filosofía. Y nuestra filosofía es la de no esconderse. No es el anonimato de las transacciones. Y yo creo que esto es un paso muy importante. No solo para OneCoin, sino para toda la industria. Y todos se beneficiarán para hacer una criptomoneda aceptada en el sistema financiero. Así que estos son los tres cambios. Un blockchain más rápido y haciendo transacciones para los comerciantes mucho más atractivas y rápidas. Más monedas para todos. Y la tercera es llegar a ser la criptomoneda más transparente que existe ahí fuera. Estoy muy, muy emocionada porque yo siempre quería hacer este proyecto extremadamente exitoso. Y gracias a ti creo que realmente podemos tomar el mundo. Ahora te preguntarás, ¿con tantas monedas mi moneda ahora disminuye de valor? Hemos discutido varias veces de dónde sale el valor de la moneda. Sabemos que la criptomoneda no tiene respaldo. Y sabemos que es un activo donde la oferta y la demanda marcan el precio. En un activo, por supuesto, la marca es cuántas personas saben acerca de OneCoin, cuántas personas usan OneCoin, qué expansión tenemos a nivel mundial. Y teniendo más monedas harán que nuestra marca sea más fuerte. En dos años, 10 millones de usuarios y un millón de negocios. Es una fuerza que nadie más en esta industria ni ha soñado. La segunda cosa que hace una moneda valiosa es la facilidad de uso. Si se puede usar criptomoneda, entonces es un activo valioso. De lo contrario, es solo especulación. Puedes comprar otro activo. ¿Y por qué crece el precio? Porque alguien me lo dijo. Pero si se puede utilizar un activo, tiene un valor interior. La moneda es un método de pago sin bordes, sin fronteras para transacciones rápidas. Así es como nuestra moneda será usada en los negocios y las remesas. Ahí es donde vamos. Y si no aumentamos el número de monedas, no podemos adherir a los negocios. Así que creo que todos estos cambios son para nuestro bien y aumentarán el valor de la moneda de forma muy significativa. Otra cosa. Te preguntarás qué pasa con el blockchain ahora. Sabemos que el algoritmo debe ser fijado antes. Y cuando empezamos OneCoin, pusimos un número en el algoritmo. Tendremos que jubilar este blockchain y empezaremos el algoritmo con un número nuevo. Esto tendrá lugar el día 1 de octubre. Y ahora, para todo aquel que se unió a nosotros antes del 1 de octubre, lo que haremos para vosotros, que realmente haya merecido la pena, que te hayas unido a OneCoin y hayas apoyado el proyecto todo este tiempo, hayas hecho la moneda tan valiosa y exitosa, te duplicaremos tus monedas. Cuántas seas las que tengas en tu cuenta de OneCoin, se duplicarán el día 1 de octubre con el nuevo blockchain. Si tienes 1.000 OneCoin a finales de septiembre, cuando activemos el nuevo blockchain el día 1 de octubre, tu cuenta tendrá 2.000 OneCoin nuevos. Me habéis escuchado correctamente. Cualquiera que se una a OneCoin hasta el 1 de octubre doblará sus OneCoin. Y esto es algo absolutamente único que nunca jamás volverá a ocurrir de nuevo en nuestra historia. Esto es un bono para todos que nos habéis apoyado a crecer a lo grande, crecer rápido y nos han hecho la compañía más exitosa y de más rápido crecimiento ahí fuera. Estoy muy orgullosa de todos vosotros y espero que vosotros estéis orgullosos de ser parte de algo tan emocionante, tan grande y de algo que va a cambiar la vida de muchas, muchas personas. Gracias y estoy deseando seguir trabajando juntos por los próximos años. Gracias. Gracias.